Así que bueno, bonito, hoy creo que nos tocaba Chutunqui, tema fismo chayero, bien de acá, de La Fioja, bien autóctono, otro de los fismos que marcan toda la columna vertebral de la Chaya, de febrero nuestro, holís, a Cami, hola Cami, ahí la producción tiene que implementar un par de Iphone para que les damos las clases, para que les damos en todos lados, si tiene que poner ahí, cultura, bien. Así que, y bueno, hoy teníamos este ritmo, veníamos ya trabajando lo que es Vidala, Chaya, nos fuimos a Zamba, después hicimos Chacarera, y ahora volvemos a, hicimos Vidala también, y ahora Chutunqui, que es otra de los ritmos autóctono, sí. Bueno, este también es un ritmo que viene también de, el nombre deriva de Perú, Bolivia, tiene, viene siempre del norte, de la mezcla de la música española con la música africana, y se va convirtiendo, de acuerdo, donde iba llegando. Hay un Chutunqui que es boliviano, nada que ver. Claro, hay un Chutunqui que es boliviano, y después está el Chutunqui con Y, y acá empieza el quilombo, o sea, la discusión de cómo se escribe, si es con I latina, si es con una K, si es con dos K, cada forma de escribir tiene distintos significados, y obviamente distintos ritmos. El Chutunqui boliviano... Hoy estaba buscando, y me apareció el Chutunqui boliviano. Claro, que es como, es como un Takirari, hace viste, como un carnavalito, tiene, tiene danza. Es como una, una chaca, viste. Ajá, una chaca, pero, bueno, ese es el Chutunqui, y el Chutunqui volviano, el Chutunqui, por una N, una letra más, está el Chutunqui volviano con Y al final, o con I en latina, al final, como vos lo quieras, que es como un Takirari. Viste, en la viola se van a matar más el ritmo, y tiene danza, viste, es otra cosa. Sí. Y después, bueno, baja, la rioja, todos esos ritmos vienen de... hay los libros que tratan el ritmo, digamos, hay Kike nos puede ampliar un poco más, pero cada autor, digamos, de Fioja, qué sé yo, Pancho Cabral, Camilo Mata, el negro Oliver Chasoleta, el mismo Luis, cada uno tiene su historia, viste, o su anécdota, o como quiera llamar, de dónde viene, si viene antes de la Vidalas, si viene después de la Vidalas. Lo que sí es que el Chutunqui está... es un ritmo muy socializado, digamos, lo que es la jerga chayero, la jerga febrero, por decir, ya más o menos la gente distingue lo que es una Vidalas, un Chutunqui y una Chaya, ¿me entiendes? Hoy en día ya hay muchas composiciones, digamos, estaba viendo, buscando temas como que toca, y ya en todos los discos fiojanos, digamos, Palo Santo, Jorge González, Juan Arabel, Camilo González, ya tienen siempre en el disco dos, uno o dos Chutunqui tienen en el disco, viste, siempre con su forma, hay unos con bata más, con un viola eléctrica, con instrumentos más modernos, puedo decirte, y después están los tradicionales, pero está bueno que el ritmo ya está como instalado, viste, en el repertorio del fio, de los autores, así que, y hay muchos Chutunis nuevos, hay muchas, muchas, muchas versiones nuevas, están tres versiones, y nosotros tenemos nuestro propio ritmo, digamos, así que, más o menos a la banda de este ritmo, hay temas muy, el Jojo González hizo un tema, Chutunqui, muy conocido, fue uno de los, de los primeros que, digamos, hit, chayero, que lo agrabo a muchos amigos, que es el soy, así que, bueno, ese es mi hermano, más o menos el tema del, del ritmo, este, ritmo autóctono, chayeril, lo tenés aquí, Quipede, y querés que le preguntemos algo, o vamos, firmo, cualquiera de ustedes, ahora que está aquí, que, aquí, Kikam, venga maestro, Jocito, hola mi hermano, a ver que nos acomodamos acá, esto es tecnología, niño, que tiene reloj, 79 pantallas, deje de mandatar el anillo, ¿todo bien? Bien, bien hermano, ¿ustedes cómo estamos? Bien, bien, ahí vamos, escuchando un poco lo que está hablando del Chutunqui, bueno, este, uno también, eh, alguna información, digamos, el, una cosa es el Chutunqui, boliviano, que es de esa zona, que, por ahí puede haber, por ahí, este, no hay una, una, una información que vos digas a rajatables esto, puede haber sufrido una influencia, mejor dicho, puede haber sufrido una transformación, y haber bajado de ahí, por decir así, y llegar, como paso con la, con la zamba, que va pasando de mano en mano, de época en época, ya llegaba acá, pero la información que yo tengo, que lo nuestro es Chutunqui, no Chuntunqui, Chutunqui, claro, Chutunqui, y el Chutunqui, según la, según los leídos, este, información que, que uno, como te decía, le van acercando, ese, ese viene con la época de lo, es como, es como cuando viene la época de la, de la, de los, de los esclavos, y vienen a trabajar acá, de la época, del lado de África viene, de esa zona, y que un poco quiere decir, este, en esa lengua, creo que, Aymara, o Aymara, la lengua, es como, es, es, es como baile individual, pero a su vez grupal, digamos, es un baile que hacía cada uno, hacía, bailaba lo que quería, en un pie, ponele, y saltabas, y hacías la figura que vos querías, pero a su vez salían como mucha gente a bailar, cada uno hacía lo que quería, digamos, claro, y dice, dice que Chut, significa bailar, y Chutunqui, saltar en una, en un pie, esa es la división de letra, claro, pero eso es lo que tiene que ver con, con, con el Chutunqui nuestro, ¿no? Este, más allá de, 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 puntualmente de lo musical, y del ritmo, y todas esas cosas, era más bien como una, un baile era, era un baile, que no sé si era, un baile individual, o en qué, en qué tiempo lo hacían, acá porque era un, como un festejo, en, en épocas de fiesta, o, claro, no tienen una danza marcada, no tienen, pero es un, lo que leía yo, que era un baile libre, que, se, 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 para, si, se utilizaba. Claro, vos fijate, vos fijate, vos fijate que escuchando el, el Chutunqui boliviano, eh, hay una similitud, ¿está bien? Es todo de la zona, son todos, claro, claro, latinos, norteños nuestros, medio que tiene que ver, todo viene de la, claro, cambia el acento, vos fijate, porque una cosa es, tucutucutum, tucutucutum, ese es el, el Chutunqui boliviano, y el nuestro es, tum, tucutucutum, tucutucutum, cambia el acento, viste, pero si vos tendrías que tocar, y buscarle una empatía, o, o, que se relacione, digamos, eh, tranquilamente lo podés tocar a los dos, ¿no? Pero lo que no, lo que no, lo que no tengo como información, digamos que, que el Chutunqui nuestro, derive del Chuntunqui boliviano, eso no lo sé, viste, no lo sé, pero si está bien. Es una discusión grande ahí, es un debate grande de los autores, es un debate grande de los, de los autores, digamos, de los compositores que encuentran, No, 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 hay muchas, hay muchas versiones, hay muchas, este, puntos de vista, explicaciones, inclusive llegan a una, a una deducción y a una confirmación de, a través de la investigación que les ha llevado años, ¿no? O sea, que son, pueden ser, este, atendibles varias de todas ellas. Lo importante, lo importante, yo creo que más allá de, de ver la etimología, de dónde viene su origen, que sí es importante también, es, es ver que no se pierda nuestro ritmo, o este ritmo nuestro, uno de ellos, y que se lo pueda seguir haciendo a través de las generaciones. Claro. Yo lo que siempre digo, que es imposible, es imposible, que no vaya sufriendo transformaciones, ¿viste? Claro, claro, claro. Porque ha pasado con todos los ritmos, como veníamos hablando anteriormente, y hasta el día de hoy se sigue transformando, se sigue cambiando. Claro, las mismas, las mismas generaciones, las nuevas generaciones, mejor dicho, este, van aportando lo suyo, este, te puede gustar o no te puede gustar, pero vos sabes, y estás escuchando, y vas viendo, y ahora con esto de, de, de las redes, es como que el día a día vas viendo cómo, cómo tocan a lo mejor una banda, o un músico de, 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 qué sé yo, de la Patagonia, sacó un chutunqui, y él le agregó una variante porque le gustaba a él, ¿viste? Claro, bueno, pero eso no es el original, que está bien. Es la división de siempre, pero está muy... Y bueno, pues tracen de esa variación también, ¿viste? Así que siempre... Está muy vigente el ritmo, hay versiones de divididos que hacen shock, y hay intervalos en las canciones que te meten un chutunqui, y ritmo con ese tiempo, con ese golpe, y capaz que no saben qué, qué ritmo es ellos, pero se meten en shock, se meten distintos, distintos ritmos. En esto de fusionar, en esto de fusionar, los, los folcloristas fusionan cosas latinas o de otro género, bueno, también lo hacen los rockeros mucho ahora con el folclore. Toman el folclore, y muchos lo hacen con conocimiento, ahí, digamos, en dividido, que vos cita, ahí está el chango Arnedo, el hijo de Arnedo Gallo, digamos, santiagueño es él, el que toca el bajo, o sea, él conoce de eso. Y si no sabe a lo menos cómo se llama, por lo menos lo tiene acá, y lo usan, ¿viste? Usan los ritmos de folclore, que puedan entrar en un tema que hacen ellos, ¿viste? Así que, bueno, siempre, siempre volvemos a lo mismo, y vuelvo a decir que mientras se haga con buen gusto, y respeto, este, bueno, todo el aporte que le pone cada músico sirve, la impronta. Así que, bueno, eso puedo decir nada más. Por suerte está vigente el ritmo, y sigue ahí, yéndose por el lado. Y está bueno que los, los poetas, los compositores jóvenes, sigan usando sus poesías, o lo que quieran escribir, o manifestarse, en ritmos, y usando ritmos nuestros, ¿no? Y ancestrales, como este. Exactamente. Así es, mi hermanito. Qué bueno. Ahí, como dice la amiga Guerrero, ahí se va acomodando, de acuerdo a la época, pone ahí. Claro, se va... Claro, sí, 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 tal cual. Tal cual, inclusive, la sugerencia por ahí de, de lo... No tan solo, no tan solo el trabajo directo de los músicos, que van haciendo experimentos, van poniendo a consideración de la gente, sino muchas veces los coreógrafos, los bailarines, también, este, hacen su aporte, y que por ahí, este, influyeron en, 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 en necesidad, a lo mejor, de, de su, de la danza, y hicieron que se transforme, a lo mejor, a algún ritmo, ¿viste? Claro. Exactamente. Así que, bueno. Bueno, José, así es, mi hermano. Bueno, ahí empezamos, empezamos a tocar un poco, esperamos el otro lunes. Sí, señor. Así, méteme una bulla de nuevo. Esperamos estar, feliz cumpleaños mañana. Gracias, mi hermano. Ya vamos a festejar, virtualmente. Saludos al cacique mayor. Ya, acá el cacique, dice que trae una, una ternera en el auto, es que ya vamos a ver que come. Una vaquillona, una vaquillona. Una vaquillona, y de la penilla. Gracias, hermanito. Chao, hermano. Suerte. Chao, hermanito. Gracias. Así es, Pati. Qué grande, qué kilo. Yo haciendo equilibrio acá con ustedes, hermano. Está con frío el cuero, es, hermano. Bueno, vamos a marcar un poquito el ritmo, como para que, más o menos la gente entienda lo que estamos hablando. El Chutunqui, bueno, ya decíamos que era un ritmo, un ritmo callero, bien autónomo, para los que no son de acá. Bueno, tiene, yo conté de esta forma, Pablo, y no se puede estar de acuerdo. El Chutunqui tiene 12 golpes. Son, son siete fuertes, que es el que marcan. Y hay como seis golpecitos, son como fantasmas, digamos, que marcan alfíndica. Sí. Y se cierran. Se aclargan, ¿eh? Vuelve ahí. ¿Entendés? Sí. Vuelve en el uno. Serían 12 golpes. Claro. Ese sería lo básico, sin hacerle ningún repi que dijera, Alessio, Gaspanel. Es ahí, tranqui. Ese sería en los siete, ¿verdad? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y los golpecitos fantasma son como importantes porque van marcando la fin, que no te va de tiempo. Este ritmo lo hacen mucho en las calles, lo hacemos mucho en las vidas aliadas. Febrero, cuando nosotros lo hacemos todo el año, en realidad. En la guitarra, en las grabaciones que tenemos tenemos. Pero, más o menos esa la va a hacer. ¿Vos cómo la ves en la parte? Yo lo toco de otra forma. ¿Cómo la toca vos? O sea, viste que vos haces... Yo lo de... O sea, voy tocando... con corchea. Claro. Ese es vos. O sea, ¿quién se lo tenés todo el tiempo? Claro. Sería como una corchita, ¿no? Está buena. O sea, vos no dejas de tocar este que te hago yo el fantasma o vos lo seguís tocando el tiempo. Claro. Pero haces dos, ¿no? En los golpes. En el uno. En el cuatro. En el siete. Pero haces los siete golpes, digo yo, pues de otra forma. Son siete, ¿viste? Siguiente. Son los siete, ¿es o no? Siguiente fuerte. Claro, eso en forma. Está bueno porque hay mucho... Hay distintas formas de tocarlo, obviamente. Depende de la composición o de la canción que te va acompañando. Tiene mucho que ver. El Juan me hablaba... Estaba bueno también en alguna otra oportunidad de hablar con Albert porque el loco tiene mucha composición en el ritmo y lo estudió bien y me acuerdo que una vez hizo para la tesis de él, creo, que lo hizo con un así, con algo grosso ahí en el teatro y tenía que... Tenía mucho chutunqui, ¿viste? Lo estudió muy bien al ritmo y tenía que ver mucho los golpes con lo que estaba expresando la música, ¿viste? Estaba, qué sé yo, baja intenso y se armó todo el quilombo y después algo más tranquilo. El ritmo iba bajando de a poco, ¿viste? Era... Pero siempre dejaba, nunca dejaba de hacer golpes. Los siete golpes son muy importantes. Obviamente, en el medio de la vida aliada vos podés tirar otro tipo de golpes en el medio, como decimos en la chacra de los repí, todo eso. Pero lo básico, básico son esos golpes, son los siete marcados en el juego. Si quieres tocar un poquito con alguna canción, con alguna musiquilla... Dale, metelo. Dale. Prepárate uno, voy, yo meto acá uno que tengo perfecto. Dale. Ahí vamos, nos vamos al estudio número dos. Bueno, nos toco un poco. Aquí estamos en Facebook. No pudimos comunicarnos de dos en Facebook, pero bueno. Ahí se ve el bombín. Me ponemos que se evita un tema del Apache dúo que ahora vamos a un caso. me mete el Aurel en el melito de la Apache. ¿Se ve ahí? El Aurel de la Apache. El Aurel de la Apache. El Aurel de la Apache. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Mundial es Chutung, papá Bueno, ahí más o menos se veían los golpes Ahí pregunta Renzo Chade Serían seis fuertes y el siete que cuenta Jorge sería el uno cuando vuelve Claro, sería el uno de los doce, digamos Ahí vuelve a comenzar, digamos, el ritmo, el compás Un, dos, tres Ese último es el nuevo, vuelve Uno, tres, cuatro, cinco, seis, uno, el siete sería el uno, digamos ¿Te entiendes? Y los pantalmitas, ¿sabes lo que te digo? Que vos decís, Pablín, que lo haces todo el tiempo Claro, voy a hacerlo con la colchita Claro, esto es bueno, eso también Está bueno ¿Quieres tocar algo, Pablín? Yo no tengo una gana en Chayaca Después le escucho a la pacha, hermano No doy más Saldá la duda, amigo Renzo Ahí te va, nuestro Pablín ¿Es Batero, el compás? Perco, creo He tocado con los umbrales Cuando Ah, Renzo, mi hermano Sí Eh, querido Sí, el primero que me ha Que me ha explicado todo lo de la Perco Y que me ha prestado su Su instrumento, ahí el compite, Renzo Hermano, un abrazo, che Un abrazo enorme Ahí está Pablo, mira Pablo David Toledo Un abrazo, hermano Qué grande, el chango ahí Estos videitos van a quedar después en la página Después lo vamos a subir nosotros En perfil, así que Queda la info Para mostrarla después Ahí tócate algo, Pablín Bueno, me toca El filmo, digamos Dale, dale ¿Tú vos quieres? Lo hartemos, achuto También Y va a ir variando Segunda Y va a ir variando Y va a ir variando Ahí, Jorge Dice Si estamos en tres Y va a ir variando 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 Sonule Voy a hacer un poquito La batería Ahí te pregunto ¿Está en tres o en seis? ¿En tres cuartos? Claro, está en tres El ritmo está en tres Tres cuartos Y se forma lo mismo ahí también Lo que dice Joyito Yo por ahí lo veo En doce, viste, y entra Como clavado ahí En doce Entra clavado y no puedes jugar mucho No puedes Tira el golpe de pantalón y todo eso Cuando te aburrís ya sepas El ritmo tiene algo que Es muy tedioso Hay temas que son largos Ponerle ahí No sé, temas de cinco o seis minutos Si vos estabas haciendo todo el tiempo lo mismo Llega un momento en que el oído Tiene otra cosa, viste, no sé Lo que sí Lo diferente es cuando Te voy a escuchar un disco O cuando estás en una ronda de seis, siete cajas Diez cajas Es una locura la cantidad de golpes Puedes llegar a jugar Es una conversación de cajas Uno hace un golpe Y ahora el contexto Le repito Le sigo O sea Lo que estamos mostrando acá Estos golpes Mostramos En tres cuartos En como se Es lo básico O sea Vos cuando vas Es lo que vas a tocar Detrás Después se te va a armar No sé Se te abre un agónico grande El golpe Mientras sea Al tiempo Y en ese golpe Que decimos No hay ningún drama Digamos Viste cosas En bombo En la caja En la batería También debe ser más o menos Lo mismo Sí, sí Cuando tenés más elementos Digamos Sí Bueno Por ejemplo Cuando abrimos ya Ya le metemos Redo Ya Y otras cosas Obviamente Ya Jugás con otros Con otros Y se abre Mucho más Todo Ya le metes Plato Ya los golpes Los últimos golpes El doce que decíamos Siempre cierra En el plato Y es otra cosa Por eso te digo Esto que estamos mostrando Es por base a base Si te dicen Vamos a la challa Y toca la caja O el bombo ¿Entendés? Esto es la base a base Después se puede ir Por todos lados Hay muchos temas Tienen bata Bueno Ahí la Nati De grabo varios El Joyo González También tiene varios Con bata Con el Juan Arabe El Mostoca También Un chaya Un chutuki chaya Con bata Con todo Con cuero Hemos hecho Una muestra linda Pero te digo Esto es como Lo vas Es pitando Tus golpes Y puede armar Mucha fruta Mira Acá hay uno Que yo le quería mostrar Es más El que decíamos De Coyo Soy Que tiene ya Un audio Más 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 nuevo Digamos Que tiene bajo Tiene Guitarra eléctrica Por la comparación Desde la base No te pongo Garbo con caja Desde el golpe Que estábamos hablando ¿Se escucha? A ver A ver Cielo Así En el día De O inmensa Que yo En el grito Que llevo Con la garganta Desde el grito De la imagen De la imagen Que yo En el grito De la imagen En el grito De la imagen En el grito Penso Adentro Como A ver ¿Se escucha? En el grito Que yo En el grito Gracias por ver el video. 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 Se fue. Gracias por ver el video. Y no, eso sería... Eso sería todo. Lo del ritmo. 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 Para los que no... Lo del ritmo. 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 Gracias.